Tu Monchi El tiempo no ha logrado que te olvides No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor de tus besos en mi boca Todavía siento tus manos acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mi me esta pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tu y yo Estando con otros y amándonos Que tontos, que locos Somos tu y yo Estando con otros y amándonos Música 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 Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mi me esta pasando igual A mi me esta pasando igual No dejo de pensar en ti Música 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 Todavía no me acostumbro Ni al café echo por sus manos Me sabe mal, no es como el tuyo Música 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 Gracias por ver el video.